Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Acuario. Parece que no consigues tener el equilibrio necesario para vivir en paz contigo mismo. Posiblemente te encuentres en un estado deprimido, apático, como si no te interesase nada de tu vida. Este debilitamiento que existe en tu interior te hace vulnerable ante todo lo externo y lo que es más importante, te hace vulnerable a ti mismo. Se trata aquí de dar el primer paso para empezar a construir tu propio equilibrio interno y eso únicamente tú puedes hacerlo. Eres una persona que actualmente tiene una energía muy fuerte y dinámica capaz de resolver cualquier contratiempo. Has sabido aprovechar a lo largo de tus experiencias los conocimientos que se te han presentado, y ahora, en la actualidad todo ello te tiene que servir para resolver de una manera total, y limpiamente esa duda que parece que tienes. Pero aún te diremos más, tú ya sabes la solución que se necesita, seguramente estás aquí para confirmarla, para no equivocarte, pero tú ya conoces lo que debes hacer y lo harás. Sueles actuar con empuje y firmeza en todos tus propósitos lo que te ha llevado indiscutiblemente hasta este éxito que has tenido hasta ahora. Sabes enfrentarte a los obstáculos que aparecen en tu vida de forma simple y directa, no dejando que perturben tus metas. Si compartes tu corazón, posiblemente vivas ahora un momento negativo debido a un disgusto o desilusión que posiblemente no te esperabas por parte de la persona con quien te unía la mayor confianza y sentimiento. Debes intentar comprender su punto de vista, y sus problemas antes de oponerte frontalmente a su manera de proceder. Si actualmente no tienes a nadie en este sentido, la carta indica que no es ahora el momento mejor para encontrar a nadie adecuado para ti, época de transición. En tal caso el consejo adecuado es que no te entristezcas, relájate, busca otra riqueza en tu existencia que sea diferente a la convivencia de pareja. Cuando la armonía tuya interna se encuentre más armoniosa, es decir, cuando reconozcas que no necesitas a nadie, esa persona adecuada para ti seguramente aparecerá fortuitamente. Te encuentras cruzando una temporada en la que las circunstancias económicas están a tu favor. La carta que representa este tema, promete que no van a haber obstáculos en todo lo relacionado con las posesiones e ingresos, pero no por ello debes de meterte en gastos superfluos o innecesarios a lo que tienes cierta predisposición. Si eres empresario. Un hombre que se haya dentro del ámbito de tu trabajo, hace que éste funcione perfectamente. Se trata de alguien que conoce los tejemanejes de dicho asunto perfectamente. No prescindas de él. Si eres empleado. Te espera un buen empleo, es una oportunidad de las que no suelen presentarse fácilmente, debes aprovecharla, ahora mismo revisa tus contactos, agencias, anuncios, etc. También es posible que te llamen de una oferta en la que te presentaste recientemente. En todos los niveles. En todos los casos, dicha carta asegura movimiento de índole positiva que te favorecerá en este aspecto. Buena carta para el tema referente a tu salud. Si estás convalesciente de una enfermedad, mejoras paulatinamente y aunque con cierta lentitud, te recuperarás completamente. No se ven problemas en este nivel. Todo es cuestión de tiempo, pero lo que pretendes seguramente puedes conseguirlo. Aprovecha mientras el tiempo en aprender el máximo de temas de todo tipo, no dejes el estudio, algún día nos agradecerás el consejo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Acuario. O Tilla. La separación, retirada. Esta es la época de separar los caminos. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Haber aparecido esta runa señala una separación como parte del ciclo de la iniciación. O Tilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que la acción apropiada en este caso es someterse, y muy probablemente también retirarse, puede ser muy importante saber cuándo retirarse y tener la firmeza para hacerlo. Las propiedades materiales están asociadas con Otila, ya que también es la runa de las adquisiciones y los beneficios. Sin embargo, los beneficios que recibes, la herencia, provendrá de algo a lo que debes renunciar. Esto puede ser especialmente difícil si se trata de abandonar algún aspecto de tu comportamiento, o de tu herencia cultural. Deberás examinar cuidadosamente lo que hasta ahora has creído orgullosamente como tu derecho natural. Ya sea que se trate de tus lazos, de tu posición en la sociedad, del trabajo que realizas, o hasta lo que creas que es tu propia naturaleza, esta separación te liberará dejando que seas quien realmente eres. Terminamos hoy, Horóscopo Acuario, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder, y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen, y semejanza de tu Creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chacra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa, y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte, y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.